El cáncer de mama ciertamente es una de las causas de fallecimiento y de las enfermedades más frecuentes en la mujer. Por desgracia de la pandemia, de la propia pandemia, lamentablemente muchas mujeres han dejado de lado este examen. Y a partir de las propias fundaciones, a partir también del trabajo que está haciendo el Servicio de Salud, la Seremi Salud y la Seremi de la Mujer, hemos puesto a disposición también un mamógrafo en el sector de Colchagua y Cardenal Caro para acercar también este examen a nuestras mujeres. Y yo creo que ese es parte del trabajo que tenemos que hacer todos, pero lo primero es la prevención. El cáncer de mama hoy día en nuestra región ya también está siendo la principal causa de muerte como cáncer en las mujeres y nos tiene muy preocupados. El año 2020 hubo más de 95 mujeres que fallecieron por cáncer de mama en nuestra región y 1.500, un poco más de 1.500 en todo Chile. No queremos que las mujeres de Chile fallezcan por cáncer de mama. Por eso es que también es muy importante que las mujeres estén y aprendan por la vía de la promoción y la educación de la salud al autocuidado y al autoexamen mamario. Hay un móvil acontratado con fondos públicos y que está disponible para la provincia de Colchagua y Cardenal Caro. Estamos también generando un convenio y un trabajo más colaborativo a través de la fundación, con la fundación López Pérez justamente del cáncer para poder tener móvil y seguir generando mayores tomas de exámenes de mamografía. Por lo tanto la invitación hoy día con la fundación Cierta Nueva Vida, con la Ceremia y la Mujer, es que las mujeres se realicen la mamografía, aprendan a hacerse el autoexamen porque es una manera segura de poder salvar efectivamente vidas en Chile. Este es uno de los grandes flagelos que nos ataca, uno más de todos los que tenemos encima, pero este se puede prevenir. Pero yo hoy día lo que quiero es relevar la misión que tiene el Ministerio de Salud en este cuidado preventivo. A una fundación en la región de Higgins que ha tenido una relevancia importante. Me enorgullece y me enaltece porque ellas hoy día que son sobrevivientes están preocupadas de las otras mujeres que sufren. Tóquense, pálpense las mamas. Si se encuentran algo extraño, acuden de inmediato. Las van a ayudar en el hospital, en los servicios de salud y por supuesto el apoyo emocional de la fundación. Nosotros como fundación estamos trabajando para poder incentivar a las mujeres desde los 10 años adelante para que tomen conciencia y empiecen a hacerse su autocuidado. Ocuparse de que la vida en la mujer es un poco difícil y tienen que empezar a autocuidarse, ir al médico. Si se encuentran algo extraño, ir a su especialista y no perder el tiempo. El autoexamen físico de mama es la técnica por excelencia de prevención en el cáncer de mama. Permite que la mujer conozca su mama y pueda reconocer oportunamente cualquier signo que esté alterado. Lo importante es visualizar la glándula, la mama, frente al espejo, visualizar las características del pezón y las características de la piel. Una vez que ya hemos tenido el reconocimiento, vamos a palpar la glándula mamaria. Con los tres dedos centrales nosotros vamos movilizando estos dedos por la glándula mamaria suavemente, pero también imprimiendo un poco de fuerza para poder llegar a detectar cualquier signo de dureza. Y posteriormente llegamos al centro del pezón y presionamos para ver si hay salida de pus de sangre, que eso no es normal que aparezca. Esto se debe realizar todos los meses.